Los niños de la niebla está basado en un hecho real con unos niños que viven a la orilla de la carretera que va del interior del país a la costa caribe colombiana. Siempre tenía la curiosidad de saber por qué vivían allá, de dónde habían llegado, cómo se relacionaban y un día decidir a darle respuesta a esas preguntas. Esos niños me encantaron, me fascinaron, eran unos niños llenos de valores, de alegría, de sueños y a partir de toda esa investigación, de esas cosas que fui descubriendo de sus vidas, se fue armando la película Los niños de la niebla. Muchos de estos niños y de estas familias son familias desplazadas del campo colombiano. En el caso de la familia que a mí me interesó, era una familia que venía de tierra caliente. Les tomó llegar a vivir a un lugar extraño, a su cultura. Fue un cambio total en sus costumbres, en su vida, una situación traumática, muy dolorosa. Este problema del desplazamiento es muy grave acá en Colombia. Producto de esa guerra, que realmente es una guerra por tierras, por territorios, que las víctimas son los campesinos, que tienen la desgracia de vivir en un territorio que los señores de la guerra resuelven que es para mí. Y no les importa a quién tienen que sacar de allá porque quieren esa tierra. Les ha tocado llegar a engrosar los cordones de miseria de las ciudades, a vivir a la orilla de las carreteras, a que los niños no pueden estudiar, que viven con hambre. En un sufrimiento que no hay derecho. Que estos niños y estas familias los padezcan. Los niños de la niebla cuentan la historia de Raúl, un maestro rural que por ser un hombre bueno, solidario con su comunidad, eso crea como resquemores, deciden desaparecerlo. Y es secuestrado delante de los niños en la escuela. La familia resuelve ir a rescatarlo, de hablar con esta gente a ver si la devuelve a su padre, pero es imposible. En una de esas idas a rescatarlo, Wilman, el hijo mayor, se encuentra a una niña que huye de un grupo armado porque ha sido violada por uno de los comandantes y está embarazada y la quieren obligar a abortar. Algo que ella no lo quiere hacer. En esa huida se encuentra con Wilman, que está yendo en busca de su padre. Entre ellos pasan una serie de aventuras y ellos se enamoran. Más adelante, Wilman es asesinado por estos grupos armados y lo que lleva a la familia a huir de ese lugar. Llegan a establecerse en unos ranchos a la orilla de la carretera, en el nebuloso alto de Ventanas, donde una familia de Carmen vive. Allí con muchas precariedades, con muchos sufrimientos, logran armar su rancho, los niños entran a estudiar, pero siempre tienen como objetivo ir a rescatar los restos de su hermanito, que ha quedado abandonado en un cementerio. Entonces se ponen a ayudar, cuidando pollos, vendiendo huevos, para poder ir a traer al hermano porque no pueden tener paz. Ellos sientan que si no lo tienen cerca, es como si lo hubieran dejado abandonado. Luego de muchas situaciones, ahí es donde entra el personaje que yo viví, que fue cuando se me perdió la billetera. Entonces luego de dos o tres meses de ellos guardar esa billetera y ver que nadie la reclama, cogen el dinero de la billetera y lo juntan con lo que han ahorrado y regresan por los restos de Wilbur. Al regresar a su tierra que ya estaba ocupada, pues ya hay ganado allá en la finca, también se dan cuenta que no se volvió a saber nada de su padre. Es decir, que la historia, a pesar de esa esperanza de los niños, de que siempre quieren seguir adelante como familia, la realidad los golpea dramáticamente porque su padre pues continúa desaparecido. Cuando el guión de los niños de la niebla ya estaba listo y lo teníamos en las manos, pues nos preguntábamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a financiar? Entre las muchas ideas que se nos ocurrió fue recurrir a las redes sociales, a Facebook, de crowdfunding, es decir, mucha gente está aportando a la película y hemos ido consiguiendo recursos de mucha naturaleza. Como los recursos se han conseguido de una manera social, también los resultados que de la película económicos van a revertirse hacia los niños que viven en el alto de ventanas, que son realmente los protagonistas de la historia. Que las utilidades que de la película se inviertan en ellos, ya sea dándoles un aula virtual, pagándoles los estudios universitarios y técnicos a los mejores muchachos, o en fin, para lo que la comunidad decida, llegar a los niños que fueron los gestores de la película y que muchos de ellos van a ser actores naturales, van a trabajar en ella, como protagonistas o como personajes de la película. Otra de las ideas que tenemos es que mucha de la gente del equipo técnico sea gente de Yarumal, que tienen deseos de hacer cine, de hacer televisión, que estos muchachos hagan parte de los diferentes equipos de la película en dirección de arte, en dirección de fotografía, en sonido. Es decir, el origen de la película es un origen social, fue financiada socialmente y el destino, la utilidad que se le va a dar a la película tiene que llegar a los niños, no puede ser de otra manera. Pensamos que es importante contar esta historia para que el mundo conozca la situación, el terrible drama que viven las familias desplazadas en nuestro país. Ese desarraigo, esa falta de oportunidades, ese como bloqueo hacia el futuro, como los van acorralando en lugares que no tienen nada que ver con su cultura. Queremos que el mundo conozca el terrible drama que padecen las familias campesinas de nuestro país, desplazadas por la guerra que hace muchos años estamos padeciendo. Lo que puede hacer diferente a los niños de la niebla es que queremos resaltar el valor de estos niños y sus familias. Nunca decaen, nunca los ve unos tristes, amargados, derrotados. Los niños de la niebla siempre están pensando con alegría en que va a haber un futuro, un momento en que sus vidas van a volver a cambiar y van a retomar ese cauce que llevaba, que a pesar de ser una familia pobre, era una familia que no les faltaba nada. Les agradecemos la ayuda que nos puedan prestar. Gracias a ese apoyo desinteresado de ustedes, las utilidades que genere la película de los niños de la niebla serán destinadas a los niños desplazados que viven en el alto de ventanas.